San Gandonga Cinturita, mami mueve tu cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Cuando mi china baila al bugalú Todos dejan de bailar para observar a mi china Ay, que cinturita, cinturita Mami mueve tu cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Mira tú que valladera capaz Como baila al bugalú No baila con sabrosura Ay, que cinturita, cinturita Mami mueve tu cinturita Oh, mami, oh, mami, oh, mami, oh, mami Cinturita Cuando le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Cinturita Como tú bailas, como bailas Cinturita Cintura, cintura Mueve tu cinturita Que rico, que rico, que bueno, sabroso Mueve tu cinturita ¿Cómo? Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Cinturita Lleva la luz a la zona Cinturita, muéla, 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 muéla Como lo baila, lo goza el bugano, sabrosura Música Oye, lobo Cinturita Oma y mamá, oma y mamá, que rico, que bueno la cinturita Muéla, 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 muéla Música Cinturita Música 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 Música